Vengo otra vez aquí, de nuevo a inflorar tu amor Y lleno dicho de amor, sin ti no sabré vivir Por eso quiero saber, si hiciste tu pensamiento Aquel puro sentimiento que me supiste tener Yo tengo 23 y el sábado pasado terminé de cursar una materia Que debía y yo soy profesora de artes visuales Viví acá toda mi vida, nací acá Siempre trabajé con la parroquia de Cacupé Y ahí, bueno, tiene que ver con los campamentos, viajes y montañas Pero también metía mi parte artística en mi parte de taller con los chicos Antes dibujaba todo, pero todo el día, todo el día Era eso, era levantarse y ponerse a dibujar Almorzar y dibujar, merendar y dibujar Y era eso, ese es el esfuerzo ese que a uno le gusta Y también a veces las situaciones te hacen que tengas que canalizar por algún lado Que expresarte Y eso me parece bueno Tanto las buenas situaciones como las feas situaciones Todo se expresa Era un galpón vacío Que tenía todas las cosas adentro Que después lo fueron arreglando O sea, lo fueron vaciando Y hace poco, o sea, el piso estaba hecho así como este Prácticamente el piso ahí adentro Yo creo que el año que viene se van a afianzar más Que este es recién el comienzo De algo grande y de algo muy lindo Para todos los artistas Solo dibujantes, pintores, cantantes, bailarines Creo que eso es un buen puntapié de venir para acá Era un espacio donde todos podíamos jugar y entrar Sin permiso porque era todo prohibido Pero al tener un agujerito Nosotros nos metíamos con la pelota y jugábamos Nací en Capital Federal Me crié acá Pasé todos los años hasta el día de hoy Firmó Rubén Porque es como mi nombre artístico Y Darío soy por el barrio Conocido por el barrio Y Rutia soy en la escuela Porque como estudio, estudié al secundario Entonces en la escuela me hice un Rutia Cada artista trajo sus obras Y esas obras son las que se expusieron Son todas de mucha calidad Cada uno tiene un toque distinto Y lo que nosotros Nosotros somos del barrio y decíamos Wow, tenemos un caudal artístico tremendo En nuestro barrio Y no está visibilizado Entonces lo que queremos hacer es visibilizarnos Veo que aquí hay un potencial Un talento muy grande Que además expresa una realidad Una diversidad creativa Y que, bueno, creo yo que todavía Que esto inaugura un camino de oportunidades Que se va a expandir Desde que supe que iba a ser este lugar Traté de contactarme con la gente que vivía afuera La verdad Me decía, yo me llamo así Soy profesora de arte visuales Y quiero trabajar acá dando clases ¿Viste? O algo parecido que tenga que ver con el arte Porque estaba estudiando Me sentía lista y capacitada Como para darle mis conocimientos Y recibirlo desde la gente del barrio Donde más O sea, me parece espectacular el lugar Donde mejor que acá Yo creo que es eso Es oportunidad Siempre que se abre un lugar acá en el barrio Sea de cultura o de deporte Es oportunidad Y es abrirle la mente un poco a los chicos Que no estén, digamos, en cualquiera Sino que estén haciendo algo productivo Por su vida Para mí el centro cultural Es como que Nos están dando Algo que todo el mundo tiene Es un lado cultural Nosotros queremos motivarlos a que sí Que el arte es parte de su vida Y lo que los identifica Más allá de donde vivan Yo soy muy figurativa La verdad Y me gusta la figura humana también Son pinturas, obras, artes prácticas En tela Con alquílicos sobre tela Y representan al barrio Cada esquina del barrio Tengo muchas ideas para exponer Por ejemplo El progreso El progreso que tiene el barrio Gracias a la fuerza de la misma gente Que habita en el barrio Pintar al electricista Colocando la luz a la gente del barrio Pintando al cartero Repartiendo las cartas a domicilio Pintar las escuelas Con los niños saliendo Son las actividades Que son los logros Que uno tiene como vecino En la Casa de la Cultura de la Villa 21 No hay un nosotros Ni un ellos Sino que es una expresión De todos los sectores de la sociedad Que a los que se les han negado Derechos esenciales Entre otros La oportunidad No solo del acceso a la cultura Sino de la posibilidad De expresarse culturalmente Vuelve para siempre Mi amor Te espero Cuñata Que linda Muchas gracias De nada No solo del acceso a la cultura 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 Gracias.